Bueno, a mí me llama la atención una cosa el tema de los regalos, ¿no? Y claro, tú que conoces más Tailandia, cómo funcionan las carteles allí, el hecho de que reciba tantos regalos, eso lo pueden ver los compañeros de prisión, eso lo pueden ver como alguien, independientemente de que ellos no tengan información y no sepan que es hijo de un famoso, pero el hecho de que le llegue tanta comida, ropa y no sé qué, tantos regalitos, no puede ser un novice como para que, oye, ojo, que este maneja pasta, ¿no? Este es de familia de dinero y que puede ser contraproducente para su vida en la cárcel y le puedan extorsionar, ¿no? Como decía Frank Cuesta. Nosotros no sabemos lo que está ocurriendo dentro de los barrotes de esa prisión, pero está claro que Daniel Sancho es un preso ejemplar. Cuando digo preso ejemplar no me refiero a ciudad en ejemplar, precisamente todo lo contrario, si realmente se le condena por asesinato, por un asesinato que ha confesado. Ejemplar en el sentido de que todo el mundo lo conoce. Todo el mundo ahí en Samui sabrán que es un preso mediático. ¿Por qué? Pues porque la gente habla, imagínate los presos que tienen una rutina muy marcada en la cual no ocurre nada, ellos saben quién es esa persona. Aunque no se lo diga, aunque no se lo diga él, aunque no se lo digan los funcionarios, pero de un modo o de otro el resto de presos se habrán enterado y sabrán que es una persona mediática. Esto le puede influir para bien y para mal. Obviamente va a haber un, es posible que haya un trato de favor. ¿Por qué? Porque la policía tailandesa, y en este caso ya prisiones, saben que los medios de comunicación van a estar pendientes de cualquier cosa. Si un día una persona va a visitar a Daniel Sancho y tiene marcas visibles de algún tipo de agresión o de conflicto, eso va a trascender a los medios. Y eso va a afectar directamente a la reputación de la prisión en Tailandia. Entonces, es muy posible que a Daniel Sancho lo vigilen más por este motivo. El tema de los regalos. Uf, es que estamos en un país tan jerárquico. En un país tan jerárquico. Mira, te voy a poner un ejemplo. El preso más popular y más ejemplar en el sentido este de ejemplar como conocido, no por buena persona, de Tailandia. Es un ex primer ministro de Tailandia que está, bueno, llegó hace un mes a Tailandia, llegó el mes pasado, después de estar fugado durante años fuera del país. Es un magnate que fue primer ministro y que controla uno de los partidos políticos más importantes. Hizo un pacto con las autoridades bajo mano para que cuando llegara fuera arrestado por corrupción para cumplir los cargos que tenía que cumplir. Y los está cumpliendo en un hospital de lujo. Con todas, no, no, claro, él dijo que se encontraba muy mal, que tenía estrés, cuando realmente una semana antes de haber viajado estaba en celebraciones en Camboya. O sea, que digamos, si una persona, si a una persona tan conocida le dejan, le dejan meter un preso así, un trato de favor tan alucinante, ¿qué harán con Daniel Sancho? Daniel Sancho, pues, que es una persona mucho menos importante, pero que los medios de comunicación españoles están pendientes de ello, pues obviamente le van a dejar pasar muchas cosas, que reciba tantos regalos. Bueno, lo que decía, es un país jerárquico. Hay presos que saben que unos van a tener más que otros. Le puede afectar a nivel de seguridad. La prisión de Samui no es muy mala y las prisiones de Tailandia, pese a ser durísimas, en el tema de la violencia no son tan malas. No digo que sean buenas, digo que no son tan malas como, por ejemplo, los centros penitenciarios de Latinoamérica. Sí, como hemos visto algunos documentales. Vale, hay unas declaraciones de Rodolfo Sancho en las que, ¿cuáles fueron las últimas? ¿Una declaración sobre qué era? Te lo iba a preguntar. Bueno, las declaraciones de Antena 3, sí, las últimas, las últimas. Es que estoy aquí haciéndote apuntes. Las últimas fueron, bueno, alabando la justicia, las autoridades que yo he ido para, bueno, hemos visto a Silvia Bronchalo, un cuarto de hora, un cuarto de hora, un cuarto de hora, todos los días. Un misero cuarto de hora. Y él, sí, sé que ha ido con el abogado y ha tenido un poco más de oportunidad, la chance, como se dice, y ha tenido más tiempo, pero incluso dice, es que yo iba para tres horas, que era lo que nos teníamos estipulado con el abogado, incluso son tan buenos con nosotros que nos han dado cinco, ¿no? Además, palabras literales les estoy diciendo. Sí, digo, bueno, un día, mira, pero es que ha estado varios días entre tres y cinco horas. Por mucho abogado que vaya, mucha justificación que vaya, y, bueno, como hablo de las autoridades, yo veo aquí que ha habido una especie de pacto ahí, trata bien a mi hijo y nosotros hablamos bien de Tailandia, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, por supuesto. Si no es un acuerdo, digamos, verbalizado, podríamos decir que es un acuerdo táctico, que ambas partes han entendido, han entendido que han de jugar a ese juego. Porque, bueno, yo creo que la estrategia, la estrategia no, digo, porque no es una estrategia, el, digamos, la actuación de Silvia Bronchalo es la más correcta. Ella sigue el canal oficial, va a visitar a su hijo, no habla con los medios de comunicación y punto. Con eso no digo que la estrategia de, por parte de Rodolfo Sancho haya sido, bueno, haya sido peor o mala. Quizás ha sido errática en el sentido de que demasiados equipos de abogados, la mayoría de ellos, o al menos muchos de ellos, dos de ellos, que no pueden ejercer en Tailandia, se llevó, bueno, se estuvo hablando de una serie de comentarios que, bueno, que no sabíamos que fueran reales, como que había sido engañado, que había habido un cómplice, que había una tercera persona. O sea, comentarios que ponían en tela de juicio la actuación de las autoridades tailandesas que les hacían lucir peor y que luego se tuvieron que retractar. Lo que está claro es que alguien ha avisado al equipo de Rodolfo Sancho que llevarse mal y enfrentarse a la policía tailandesa no es bueno. No es bueno. Y eso los que llevan aquí tiempo residiendo lo saben. Tú a la policía tailandesa te puedes enfrentar directamente, en cualquier caso, o sea, en cualquier caso, por pequeño que sea. Puede ser una pequeña multa que te quieren poner por ir en la moto y que quieren sacarte una mordida, o un caso alucinante como este. Tú a la policía tailandesa te puedes enfrentar si tú tienes pruebas de tu inocencia. Si tú tienes pruebas de que no has cometido una irregularidad. Si tú has cometido una irregularidad, lo peor que puedes hacer es enfrentarte a ellos. Porque es que te van a perseguir y te van a hundir y van a tener a todos los organismos estatales al lado de ellos. Nadie, nadie, nadie te va a ayudar. Entonces, si por ejemplo Rodolfo Sancho, ya no Rodolfo Sancho, sino su equipo de abogados, tiene algo clave para demostrar su inocencia o para dar un vuelco, lo que tiene que hacer es ir a la policía y demostrarlo. Pero decirlo a los medios de comunicación directamente es un error. Entonces, que haya habido un acuerdo para cambiar esto y vamos a hablar bien de las autoridades del país. Bueno, yo creo que sí. Puede ser un acuerdo tácito, como digo, o puede ser un acuerdo verbalizado. No se sabe. Pero yo creo que le va a ir mejor, al menos en este momento, ¿no? Le va a ir mejor en este momento llevarse bien con la policía tailandesa que digamos poner en evidencia las formas de Tailandia.